Gustavo Forastieri con el cual vamos a conversar del ámbito político en nuestra provincia de Manas Mirabal de candidaturas. Vamos a hablar de numeritos también, vamos a hablar de todo aquí en este espacio y queremos aprovechar para darle los buenos días. Gustavo, un placer tenerle por aquí en este espacio tu mejor mañana que es su familia. El placer es mutuo, Dani, reencontrarme contigo aquí en este programa después de jornadas políticas incluso juntos en un momento determinado. Pues para mí es más que un placer, un honor y un privilegio compartir contigo y con tu público televidente en este trascendente programa provincial y regional también. Así es. Gustavo, antes de hacer un análisis específico hacia algunas candidaturas, me gustaría conocer de parte suya cómo ve el ámbito político en la provincia de Manas Mirabal con Mira al 6 de octubre que será el próximo domingo. Sí, fíjate, tú sabes que la política está complicada, muy complicada y fundamentalmente aquí en la provincia. A lo interno del partido de la liberación dominicana hay dos corrientes políticas enfrentadas. Está el liderazgo político de Leonel, quien ha sido tres veces presidente de la república, aspira en esta ocasión por una cuarta oportunidad y está el liderazgo político de Danilo y del danilismo que es actualmente presidente de la república. El debate se centró o se centra fundamentalmente en el hecho de que frente al impedimento constitucional que tiene el presidente Medina actualmente, en una locución pública nacional que tuvo ante el país y todos los medios de comunicación, anunció que no iba a postularse, a presentar su candidatura de nuevo por tercera vez por el impedimento constitucional que ya hemos hecho referencia. Frente a esa situación parece ser que Leonel Fernández que jugó un juego trascendente con la finalidad de evitar esa reforma constitucional para habilitar la candidatura de Danilo ante la amenaza que él sentía de que el único que podía ganarle en una interna leonel era el presidente de la república, pues hizo lo que él tenía que hacer, jugó su rol. Finalmente, diríamos que logró su objetivo y no se pudo reformar la constitución. Ante ese hecho, Dani, todo parece indicar que Leonel y el leonelismo pensaron que en ese escenario, cerrada las puertas para que el presidente pudiera postularse de nuevo de cara al 2020, entonces él podía comer con su dado, porque sentía que ante ese impedimento no iba a tener ningún tipo de oposición interna que fuera capaz de discutirle la candidatura en estas elecciones. Pero a ironía de la vida, a sorpresa de la vida, ocurre que dentro de la corriente danilista habían siete precandidatos aspirantes, ¿verdad? Se reúnen todos con el presidente de la república en su despacho y acuerdan, porque fue un acuerdo de consenso entre todos los precandidatos, que se iba a seleccionar aquel que en las encuestas que ellos escogieron, que en ese momento fueron cuatro, pero que posteriormente se aumentaron a seis, resultara ser punteros a un momento determinado del proceso de la previa. Se celebran las encuestas y en esa encuesta Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, con una preponderancia y una trascendencia, un tipo ejecutor de obras, comprometido con los mejores intereses, con las mejores causas, que la gente lo vinculaba políticamente al presidente Danilo Medina y por tanto la gente percibió en ese momento que era el candidato más idóneo para la continuidad de Danilo y del danilismo y la mejor obra de gobierno que en los últimos años ha parido el país. Frente a esa situación se celebran las encuestas y todas las encuestas dan por resultado que Gonzalo Castillo, que en esos días previos había lanzado su candidatura, recuerda que primero habían salido seis. Exacto, en esos últimos días, que incluso, y hay que aportar también, que personas que estuvieron compitiendo prefirieron dejar la competencia porque se sentían que había un trato desigual y que contra ese poder no iban a competir. Sí, lo que pasa es que hubieron candidaturas que no calaron en el corazón del pueblo y obviamente para tú justificar, después que tú has lanzado un proyecto político y tú justificar frente a tu equipo político, tus adeptos, tus seguidores, tú tienes que buscar la forma de justificar, pero no es cierto que el presidente trató de privilegiar la candidatura de Gonzalo Castillo, no es cierto. Lo que pasa es que ahí hubo un tema de asociación, porque la política, como yo decía, Dani, no es una actividad estática, la política es una actividad dinámica. Por eso yo digo que la política no puede ser ni interpretada, ni leída, ni analizada literalmente. No es como la matemática, matemática 2 y 2 son 4. Son 4. En política 2 y 2... Pueden ser 3 y pueden ser 5. Sí. Y entonces, tú duermes hoy en tu casa políticamente pensando una realidad y al día siguiente tú te despiertas y el panorama te cambió diametralmente y tú dices hoy qué fue lo que ocurrió. Sí. Entonces ocurre que por un tema de asociación política, de una coyuntura especial, siempre se vio a Gonzalo Castillo como un hombre de la más estricta confianza, del círculo más íntimo del presidente de la república. Y yo entiendo, es mi criterio, que eso finalmente terminó favoreciéndolo dentro, internamente dentro de la corriente del danilismo. Y por eso él, en poco tiempo, hace una carrera política meteórica que hoy se ha convertido en un huracán, como yo digo, categoría 5. Sí. Porque yo no veo, no vislumbro, honestamente hablando, y te hablo aquí de corazón, no por el sentimiento que los tengo, como los tienes tú y tus preferencias políticas, pero mi corazón me dice que no hay forma política, ni humanamente posible, de que Leonel le pueda ganar la candidatura a Gonzalo Castillo. Pero Gustavo, las mediciones que se han estado dando, y hoy en el programa ofrecimos también unas mediciones, donde Leonel casi duplica a Gonzalo. No, acuérdate que eso no es un estudio científico. Pero, en contraposición a lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, yo te puedo citar que don Álvaro Albero, en el programa El Gobierno de la Mañana, todos los días El Gobierno de la Mañana está celebrando una encuesta diario, en El Gobierno de la Mañana, que es uno de los programas de más trascendencia en la radio nacional, que más radio escucha tiene. Sin embargo, contrario a lo que tú me estás exponiendo, Aidan, en ese programa, en el Gobierno de la Mañana, y en esa encuesta celebrada por ese programa y don Álvaro Albero, en todas, sin excepción, no ha habido una sola, en la que Leonel le haya ganado a Gonzalo Castillo. A Gonzalo Castillo. Entonces, lo tuyo es una radiografía local, aquello es una radiografía nacional, y por tanto, si tú contrastas o haces la comparación entre esto y aquello, obviamente que lo macro se impone a lo mismo. Entonces, Gustavo, a nivel nacional pasaría, de acuerdo a tu juicio, que Gonzalo ganaría a Leonel. ¿Más o menos en qué por ciento tú entiendes que le ganaría a Gonzalo? Bueno, mira, tú sabes que el que está ganado no patalea. Ni pelea, dicen por ahí. Sí, sí. La política es lo más parecido al juego de dominó. Yo no sé si tú juegas dominó. Sí, yo juego dominó y me gusta. Y te gusta. Y a mí me gusta el dominó también. Espero que hayan muchos televidentes que también jueguen dominó también, porque van a entender lo que nosotros vamos a analizar. Yo digo, la política es lo más parecido al juego de dominó. ¿Por qué es lo más parecido al juego de dominó? Porque cuando tú estás jugando dominó, si tú eres un espectador, el que está ganando el juego de dominó por la forma en que se maneja en el juego, tú inmediatamente lo identificas. Y al que está perdiendo en el juego de dominó, tú lo identificas también porque están peleando. Sí. Porque un jugador de dominó cuando está perdiendo, pelea porque no le gusta perder en el juego de dominó. Y el frente no juega el dominó que usted quiere. Efectivamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la especie, Dan? Ocurre que quién es el que está peleando. Por ejemplo, el presidente Fernández va a la Junta Central Electoral. Pidiendo que se le cuente uno a uno. No, pero primero, porque tenemos que ubicarnos en el tiempo. Porque primero una cosa y luego la otra. En el tiempo, primero va a la Junta Central Electoral y le hacen un muestreo al presidente Castaño Humán, presidente de la Junta Central Electoral, del sistema de votación electrónico. Y le hace una prueba. Y Leonel va con todo su séquito a investigar lo que está ocurriendo de cara a este proceso interno del 6 de octubre para las primarias en la Junta Central Electoral. Y en esa prueba, que yo tengo el video aquí, si tú quieres te lo puedo mandar después para que lo pases en tu programa, Leonel reconoce ante la opinión pública nacional, todos los medios de comunicación estaban ahí, que él le daba un voto de confianza a la Junta Central Electoral y que a su criterio el proceso iba a ser sano y transparente. Pero, a ironía de la vida, posteriormente a esa declaración, Dani, entonces emite una declaración, no ya en presencia del presidente de la Junta Central Electoral, como sí lo hizo en la primera oportunidad, y dice que no está de acuerdo con el conteo electrónico, que él quiere, un hombre que se autoproclama y se ha autoproclamado siempre como ser el padre de la modernidad en el Estado dominicano, que no está de acuerdo ahora con el conteo electrónico, que quiere volver a la época primitiva del conteo manual. Sí, que le cuenten su voto manualmente. Que le cuenten su voto manualmente. Pero un hombre que se autoproclama, reitero, ser el padre de la modernidad en la República Dominicana. Y entonces, resulta un contrasentido que primero vaya a la Junta Central Electoral y diga que da un voto de confianza, que está de acuerdo con el sistema del voto electrónico, que se autoproclama ser el padre de la modernidad en la República Dominicana, y que ahora, en contraposición, en contradicción con ese tradicional discurso de modernidad que siempre ha tenido y lo ha caracterizado el presidente Fernández, entonces ahora quiera volver a la época del talión, a la época primitiva, para que el conteo en las primarias internas del partido no sean electrónicas, sino que sean manuales. Gustavo, pero según el profesor Juan Eligio, en esta provincia hermana Mirabal, Leonel le pase el rolo a Gonzalo. No, ese es su discurso y está correcto porque eso está dentro del marco de la estrategia. Recuérdate que Juan Eligio es una de las caras visibles más cercanas a Bautista Rojas Gómez, el ministro de Salud Pública y de Medio Ambiente, miembro del Comité Político del Partido, una persona de mucho respeto y que nos merece entero respeto aquí en la provincia de la hermana Mirabal y el país también. Y obviamente tiene que estar en consonancia con su jefe político. Eso es natural. Ahora, yo te pregunto a ti, contrario a lo que dice Juan Eligio Abreu, ¿por qué si ellos se sienten ganados, como dicen, estarlo, de cara a este proceso interno, ¿por qué Leonel ahora está pataleando con el sistema de conteo que él le dio la bendición en ocasión de la visita a la Junta Central Electoral y ahora quiere el conteo manual y no quiere el conteo electrónico? ¿Por qué tú sientes que el discurso de Leonel que se ha caracterizado Dani siempre por ser un discurso de comedimiento, un discurso si se quiere hasta elegante y cortés? ¿Por qué tú lo ves a él, Laura, como fuera de control? ¿Por qué tú sientes que el leonelismo? Tú ves por ejemplo a Franklin Almeida recién tú ves a los castillos de los radicales de los radicales tú ves por ejemplo a la familia Castillo a Vinicito denunciando que no están confiando ya en los que no van a confiar en los resultados que emita el 6 de octubre la Junta Central Electoral es un grito de desesperación porque ponle tú el nombre o el amigo televidente póngale el nombre y el apellido que quieran la verdad es que mientras uno tiene el discurso de la confrontación política de la desesperación política de cara a este proceso interno otros por el contrario lo que están es llamando a su corriente a que no se dejen provocar pero más aún recuerda que recientemente salió una propuesta de Gonzalo Castillo que para mí ahí Gonzalo a mi humilde forma a mi humilde forma de ver de leer la política entre líneas ha sido la mejor propuesta que le puso la tapa al pomo le puso el punto a la ahí como decimos nosotros los campesinos que propone Gonzalo Castillo le propone un pacto de respeto a los resultados pero dice Leonel que no cree ya en ese grupo y que no va a firmar ningún pacto no pero porque él dice que no cree porque fíjate tú un pacto porque no se trata de un pacto verbal se trata de un pacto formal y escrito pero que él dice que ya firmó uno escrito y todo no, no se firmó ahí no se firmó ahí se convino se firmó pero recuérdate que en el tiempo en el tiempo porque todo tiene su pro y su contra en el tiempo tú te remontas en el tiempo Leonel había hecho previamente un compromiso político con Daniel ¿cuál era? de alternar ello el poder en un momento y una coyuntura determinada recuérdate que cuando Leonel llegó por primera vez a la presidencia quien le coordinó y le dirigió la campaña fue Danilo Medina y entonces él recesa viene en 2004 el gobierno de Hipólito Mejía quien él le entrega concluye el gobierno de Hipólito Mejía retorna Leonel en el 2004 al poder y él manda a buscar a Danilo y le dice tenemos que armar el equipo de nuevo y Danilo le dijo a a Leonel Fernández que eh le dijo a Leonel Fernández que él hacía el compromiso de que armaran el equipo de nuevo pero alternando pero que después de ese periodo recesada para que entonces le diera la oportunidad a Danilo y eso fue un convenio un convenio escrito no un convenio verbal pero entre dos hermanos en ese momento y luego que entonces retorna Leonel en el 2004 al poder que ocurrió en el 2008 que en vez de Leonel Fernández honrar el compromiso político que tenía con Danilo lo que hace que arma su equipo político acuerda que él sale como como ministro administrativo a la primera y sale del gobierno Danilo armar su proyecto político y acuérdate que ella frase me venció el estado si por así a nivel provincial porque no queremos que se termine el tiempo a nivel provincial la senaduría en el partido de la liberación dominicana tenemos dos contrincantes tenemos el actual senador Luis René Canan y Félix Cabrera con quien está Forastiere en esta ocasión bueno en esta ocasión yo te decía y volvemos a lo mismo de ahorita Daniel la lucha política por el poder es una lucha democrática es lo que está ocurriendo entre Gonzalo Castillo y el danilismo y Leonel Fernández es una lucha democrática después que ocurra eso van a tener que abrazarse como hermanos como es costumbre y como ha sido el estilo la estampa siempre del PLD la unidad que ha sido ¿tú crees que en esta ocasión se manifieste la unidad? sí, sí, sí tiene que ser así ¿tú crees que las heridas tan fuertes que hay lo lleve a unificar? es que el PLD es un partido con vocación de poder el PLD no tiene vocación suicida analiza los precedentes históricos el comportamiento político del PLD cuando han estado al borde de la división inminente entran al laboratorio se quitan el traje y el sombrero de la arrogancia y se visten con el traje y el sombrero de la humildad y salen abrazados porque ellos han entendido que es preferible una gota de poder que toda la oposición es preferible una gota de poder que toda la oposición sí entonces ellos tienen vocación de poder no tienen vocación suicida a mí no me cabe la menor de las dudas entonces te digo que la política aunque una lucha democrática por el poder también es una actividad dialéctica son como las como las ruedas de una patana que están en constante movimiento tú ves los camioneros que salen temprano con la patana llena de varillas transportando que los muelles que los barcos que esto que lo otro son los que dinamizan y transportan todas las mercancías de un pueblo a otro sí yo entiendo y es mi criterio Dani te hablo de corazón y al público televidente que el ciclo histórico político de Luis de Né ya ha llegado a su vida terminó en esta oportunidad no debiera de estar aspirando en esta ocasión las aspiraciones continuas son siempre legítimas porque no tiene un impedimento se quedará en aspiraciones solamente pero en esta oportunidad todo parece indicar que Félix Cabrera que ha hecho sangre nueva porque sangre nueva arriba en el plano nacional Dani con la candidatura de Gonzalo Castillo y sangre nueva en el plano local con la candidatura a senador de Félix Cabrera nosotros tenemos que dar un paso adelante tenemos que cambiar la página porque no podemos en todos los procesos electorales Dani no podemos votar siempre al mismo candidato a senador porque si tú como joven tú tienes aspiraciones dentro de tu partido internamente a la renovación continua del liderazgo como tú permanentemente vas a estar votando por el mismo candidato a senador ¿cuántos periodos primero como diputado y luego como senador ha tenido el señor Canaán aquí en la provincia de Maramirabal ocupando esa curul son varios periodos ya entonces es necesario ya un stop que él ceda el espacio para que opere esa transformación y esa renovación del liderazgo a lo interno del partido de la liberación dominicana esa es la dialéctica de la vida pero según los seguidores de Luis René vuelven por cuatro más y están en las calles y dicen ganarle a Félix Cabrera pero tú eres un político Dani tú sabes que yo nosotros nos conocemos hace ya algunos años tú eres un político dime qué político en el plano local en el plano nacional en la bolita del mundo que aspire no a senador a una regiduría que diga yo estoy derrotado no lo hay no lo hay entonces ese discurso usted entiende que es un discurso porque al final político tiene que mantenerlo pero no porque es una realidad pero obviamente que sí pero no solamente porque yo te lo diga es que tú puedes salir y tomar una radiografía un termómetro de cuál es el sentir de la población en la provincia de Manas Mirabal y el sentir el anhelo la aspiración de los dirigentes de la base del partido de la liberación en la provincia es un deseo más que un deseo una necesidad de cambio porque a través de ese cambio vendrán nuevos aportes nuevas ideas nuevos liderazgos en el plano local que se hace necesario para que el partido siempre se esté readecuando a los nuevos tiempos y en ese sentido yo entiendo que en esta oportunidad el señor Félix Cabrera le está chupando los caramelos a Luis René Cana al senador al veterano senador Luis René Cana dice que la veteranía de Luis René hasta el último minuto estará vivo dicen por ahí si pero la esperanza es lo último que se tiene la esperanza que no bueno mantener la esperanza Frasieri queremos ya en la parte final porque el tiempo se nos va un mensaje final y terminar con un cumpleaños que tenemos por ahí porque ya el tiempo se nos fue muy bien muy bien Dani al público Dani televidente en tu programa decirle que no pierdan las esperanzas que cuando la noche es más oscura es porque va a amanecer en el plano nacional ya el presidente de la república el mejor presidente que ha parido la república dominicana el licenciado Danilo Medina Sánchez dijo y utilizó su frase en su discurso cuando anunció a la nación que no iba a presentar su candidatura de cara al 2020 sangre nueva sangre nueva en el plano nacional los representa Gonzalo Castillo y en el plano local Félix Cabrera como candidato a senador finalmente Dani anunciarles que este próximo miércoles el miércoles de esta semana si oficialmente ya esta es una información oficial porque estuvimos en una asamblea en el día de ayer donde estuvo presidida por Jaime David Fernández Mirabal Andrés Navájaro y José Ángel Esteves una asamblea de coordinación de trabajo en el día de ayer a las 10 de la mañana donde se anunció ya oficialmente que nuestro candidato Gonzalo Castillo va a visitar la provincia el miércoles a las 2 de la tarde en el polideportivo bajo techo donde el mismo lo hizo Leonel Fernández donde el mismo lo hizo ahí tu tendrás pero mira que oportuno Dani que tu dijera eso porque los dos ya Leonel hizo su concentración ahí ahora viene la de Gonzalo entonces ustedes los comunicadores y periodistas tendrán la oportunidad de tener una radiografía visual para que posteriormente ustedes hagan la comparación de la actividad que realizó ya previamente Leonel y la actividad que está pautada para realizar Gonzalo Castillo ahora este próximo miércoles a las 2 de la tarde a partir de ahí se va a marcar la diferencia invito a todos absolutamente a todos a asumir ese compromiso histórico para que honremos la frase célebre del presidente Medina de que sangre nueva a partir del 2020 estarán dirigiendo los destinos de este país para mantener la estabilidad económica y el desarrollo social Gustavo un placer tenerle por aquí tenemos que volver y después del domingo hay que ver los resultados también hay que ver los resultados también